¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy este día y esta tardecita estamos comenzando a compartirles pues un poco de nuestro día. Los niños no tuvieron clases y pues yo toda la mañana me la pasé tranquila. ¿Qué está pasando? Que ahorita pues como no hubo clases, pues yo no me apuré a traer nada de comer. Sí desayunamos lo que había en casa, pero pues ¿qué vamos a estar comiendo familia? Les digo, yo me puse a hacer qué hacer, lavar trastes, trapear, ya de ahí después de todo eso, pues ya ahora sí ya está acercándose la hora de la comida y estoy fiente y fiente, ¿qué vamos a estar haciendo para comer? Porque de hecho yo ya tengo hambre. Hoy sí desayunamos temprano y con la actividad del qué hacer, pues ya me está dando otra vez hambre. Es raro porque hay veces que sí tengo hambre, hay veces que no tengo hambre, estoy media rara, lo sé, adelgazo, subo de peso, son las hormonas, no sé qué pasará. Pero bueno familia, gracias por habernos acompañado a este video, por estarnos acompañando más bien, entonces vámonos a comenzar. Bueno, esto es lo que ahorita me fui a encontrar en el refrigerador de aquí de la casa, son como cuatro rebanadas de jamón. Una, dos, tres, cuatro, sí, cuatro rebanadas de jamón, muy poquito queso y este pan blanco y como este otro poquito de pan integral. Tenía yo en mente ir a comprar algo para hacer de comer rápido o algo sencillo, pero también en lo que voy saliendo vamos a agarrar el mototaxi, estoy pensando a ver hasta dónde voy a ir a comprar algo, pues va a hacerse más tarde, ya es la una de la tarde ahorita, entonces si ya no comemos nada, uy, ya va a ser esto cena, por eso dije vamos a hacer este sándwich bien rápido y ahorita que termine ya me voy a comprar. Hoy no tuvieron clases los niños como les comento, no sé por qué, pero así dijeron que no iba a haber clases, así que los niños están aquí conmigo, solo que están jugando con el videojuego. Ya quedaron estos sándwiches con su jamón, queso y pues tantito aguacate, es todo lo que hay, ya están ahí. Si se le quiere salir el agua, el quesito, ya están, es lo que vamos a comer para calmar esta hambre que ya tengo. Ahorita les llevo el sándwich a los niños o que vengan, hijos, vengan por un sándwich. Yo ya le di una mordida, esta tarde no quería yo comenzarles a grabar, hola hijito, que quieras. No quería yo comenzarles a grabar ahorita porque desde temprano, ¿qué creen que ya tienen la música? A todo, todo lo que da, yo ya me encerré otra vez, se reventana, se reventana, se repuertas, para que no se escuche pues el ruido de afuera. Ay no, y arriba ahora sí, ya no puedo, están los niños bien escandalosos. Yo sé que son niños, pero hoy no, creo que están como chipiles, no sé. Amigos, ya se me prendió el foco, para no salir y no perder más tiempo, ya se me prendió el foco, las ideas llegaron a mí. Vamos a estar preparando unos, ¿cómo se llaman? Pues lleva tortilla, jamón y queso y van capeaditos, pueden ser en salsa, los estoy viendo, ¿eh? Que están hablando. Pueden ser en salsa verde. Se andan sirviendo gelatina. Los vamos a estar haciendo en salsita verde y pues tengo frijoles para poner, pero ya saben que tenemos la olla express, que mi hermosa amiguita nos regaló. Así que vamos a poner frijoles. Todo, en sí, casi todo está aquí en la casa. Ahí se ve al fondo los pies del güero que andan jugando. Bien. Ahora sí, nada de pretextos, vamos a poner las manos a la obra con la comida y pues utilizar las herramientas, las armas que hay, nada de que, ¿ahora qué hago? 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 para irle avanzando ahorita a lo de la comida yo ya puse los frijolitos ya casi chía porque ya se le levantó este ahorita empieza a hacer su ruido y desde ahí comienza el tiempo que creen que esta olla exprés salió muy buena porque pues tiene en la parte de acá donde te está señalando el tiempo de las cosas que vamos a poner a cocinar por ejemplo pollo frijol este carne de res carne de puerco pero éste la dejo un poco menos de tiempo del que está marcando ahí porque si la dejo el tiempo exacto se deshace se deshace entonces es mucho menor el tiempo en el que debe de estar por ejemplo los frijoles en una hora más o menos es lo que por lo regular pero yo los voy a estar dejando unos 40 minutos porque ya con eso tiene les digo que salió muy muy buena el pollo 10 minutos si no es que 8 minutos para que no se me deshaga estoy fascinada con esa olla exprés me encantó está o sea muy muy rápido aquí también tengo los tomates que van a ser para la salsa verde solo que pues voy a traer un poco de cilantro porque así muy solita con tomate y un chile no me gusta y aparte no me sale no me ha salido últimamente no sé por qué la salsa verde ustedes no nos alcanzan a ver pero hay uno que otro tomate que está este muy blanco así como que sin chiste sin color le faltó verde les digo ustedes no lo alcanzan a apreciar muy bien por el celular pero si este si está verde bonito pero estos de acá están verdes muy bajito y para esa receta que ya les había compartido creo que en alguna ocasión yo recuerdo que si en uno de los menús miren va a llevar huevo porque vamos a estar capeando la la tortilla ahorita les explico bien cómo van a hacer y ustedes van a ver pero va a llevar el huevo para el capeado de este si tengo hasta nos va a salir barato familia porque pues nada más voy a ir a comprar jamón queso y tortilla caliente para que pueda yo doblarlas van a ser así como unas dobladitas vamos ya rumbo a la tienda aquí viene mi sobrina con leo viene la negrilla ya no quise ir más lejos y hay una tienda donde todavía encontramos un poquitito más barato pero ya ya se está haciendo muy tarde para la hora de la comida ah me comen hey ah negra deja estarte metiendo a casas ajenas pensé que venían por mí vamos ajá ya vieron el barrio cómo está bien este pues no tiene la pavimentación y de repente el aire nombre aquí terminamos bien empanizados ya tenemos aquí lo que acabo de ir a comprar miren fue queso de hebra jamón tortillas una cebolla que fueron seis pesos un pesito de cilantro y las tortillas 10 pesos nada más traje esas porque vamos a estarlas dividiendo la mitad y también la cebolla nos va a hacer falta para para los frijoles para estar guisando los frijoles y para comenzar miren en estas tortillas que ya tenemos aquí lo que voy a hacer es partirlas a la mitad así ya tengo el jamón también dividido y mi queso es bien bien rápido esta receta puede ser que nos saque de apuros o cuando no hay tiempo también y muy económica ya vieron lo que ahorita me gasté bien así ya quedaron así así van a vamos a ir armando así todos nuestros nuestras tortillitas a mí me gusta mucho el queso de hebra pero lo pueden cambiar por otro queso miren el queso de hebra como ahorita los vamos a poner estos a capear y luego de ahí en la salsita verde pues agarran un o sea no queda duro el queso sino que ya como que se se derrite o se coció algo así miren termine de formar mis triangulitos miren con su jamón y su quesito nos han de haber salido unas 20 piezas familia vámonos para acá porque tengo la salsa ya con su cilantro ya tiene todo sal o suiza este paso me gusta avanzarlo porque les digo que pues ahorita que vayamos formando y capeando nuestra tortilla ya los voy pasando de una vez para acá los que vamos a comer ya los que no o sea nada más pongo los que vamos a estar comiendo ahorita y los demás los reservo para en la noche ya nada más vengo y pongo así unos 5 o 6 los que vayamos a cenar y los caliento en la salsita vamos a ver lo que vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ya no quedó con grasa porque como freímos, luego capeadito, miren, estos son todos los que me salieron. Son un buen. Así se ven, pero a la mera hora se acaban. Miren, ya en la noche si quieren cenar, de estos mismos les voy a dar para cenar. Ahí en la salsita. Y pues así se ven en el platito. Ya a cada quien le serví uno y solamente hay tres platos porque Leo se me fue a jugar. Leo le di permiso de ir a jugar. Ahora sí, no se diga más. No tenía yo mucha hambre o se me fue el hambre de estar cocinando, pero pues sí vamos a comer. Bueno, provecho y pues bendiciones en sus mesas. Ahora sí, familia, ahorita los vuelvo a ver. Miren qué tal. Les digo que el quesito queda, este, pues bien cocidito. Buenos días, familia. Hoy es otro día. El día de ayer ya prácticamente ya no hice nada porque me quedé, este, ¿en qué me quedé? Déjenme hacer memoria. Ah, terminamos de hacer la, los esos volteaditas. Me estaban preguntando en mi casa, ya con mi mamá en mi casa. Es que esta es mi otra segunda casa. Me estaban preguntando con mi mamá, ¿qué hiciste de comer? Y les digo, no sé cómo se llaman. Esa receta yo la aprendí de unas personas que conocí. Los prepararon y ellos decían que eran peneques. Yo no sé, ¿verdad? Entonces, pues les dije, preparé eso. Sobraron bastantes porque ustedes vieron que salieron bastantes. Son muy rendidores. Así que es lo que ahorita desayuné. Ya, este, está un poco hecho el quehacer. Solo que pasó ahorita mi hermana a visitarme por la ventana. Miren. Por aquí se asomó, la tenía yo abierta porque me puse a hacer el quehacer. Y yo creo que me empezó a dar calor. Yo dije, ya está el bochorno bien feo y que empiezo a abrir todas las ventanas. Pero dice, ¿ahora qué? Dice, ¿por qué tienes todo abierto? Ya la volví a cerrar. Así que ella me estaba comentando que mi mamá está en la casa. Va a cocinar lomo. Porque va a venir una de mis sobrinas. Entonces, ella le pidió, mi sobrina le pidió lomo a mi mamá. Que le sale muy bueno. No creo compartirles receta del lomo. ¿Por qué? Pues le da, ya ven que le da pena a mi mamá. Y a mis hermanos que los ande grabando. Pero sí les voy a presumir al ratito el lomo. Para que ustedes vean qué tal quedó. Así que como yo ya desayuné. Y sabiendo que mi mamá está allá. Me voy a ir a platicar un ratito con ellas. Porque, pues es lo que hago. Yo ya les di de desayunar a mis hijos. Esa es mi preocupación desde temprano. El quehacer ya está hecho. Les digo, voy a poner agüita. Vámonos para allá. Me acabo de despertar. Ahorita venimos a limpiar la mesa. Ya barrí, ya saqué basura. Está caliente lo que ahorita desayunamos. Nada más que se enfrí y lo metemos al refri. Eso sí, antes de irme voy a dejar agua calentada. Está calentándose porque me quiero dar un baño. Ya vieron cómo ando. Bien greñuda. Y sin una gota de maquillaje. Entonces me voy a poner agua para bañarme. En lo que yo estoy platicando allá un ratito. Y ya después venimos a arreglarnos. Ahorita vengo hijos. Vámonos, que nos dé un poquito el sol. Miren, ya salí a barrer bien temprano, ¿eh? Porque les digo que yo así como despierto, salgo a barrer mi cachito de patio. Allá están las cosas de la muchacha. Creo que hoy no hay nadie, por eso se escucha. Ahora sí silencioso. Muy bien. Vámonos. Ay, yo ando de chismosa. Vámonos. Y voy a ir todavía más de chismosa para allá con mi mamá. Aquí afuera ya está el solecito. Y de hecho a veces salgo y digo, ¡ay, mis ojos! Vámonos. Vámonos, vámonos. A ver qué están haciendo. A ver si nos sienten este... Como que les digo que es que les da un poquitito de pena que los grabe. Pero voy a voltear la cámara hacia mí ahorita, les digo. No, las estoy grabando. Se escucha que están barriendo, miren. A ver si las pueden ver. Chicas. Ya las grabé en Fraganti que andan barriendo. ¿Por qué andan tan hacendosas? ¿Tan hacendosas? ¡Ay, negro! Familia, ya me vine a dar el bañito. Ya no alcancé a mi mamá porque se fue a trabajar un ratito. Pero llega pronto. Va a trabajar unas cuantas horitas nada más. Y pues va a preparar el lomo. Mejor dije, me vengo a darme mi baño. Nada más platicé un ratito. Pero bueno, me voy a poner el mandil. Porque voy a lavar mis trastes. Y como mi blusa está un poco delgadita, se va a mojar. Entonces me voy a poner el mandil que ya hace mucho tiempo que ya no me pongo. Aquí está, miren. Este mandil es de lona por la parte de adentro. Y este lado es de tela. Con su bolsita. Y pues con el dibujo de Frida. Este es el que compré cuando, ¿recuerdan que trabajaba yo en la cocina? Porque necesitábamos mandil. Lavaba yo trastes y también me mojaba toda la ropa. Miren, me voy a poner este. 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 Amigos, ¿qué creen que se me estaba olvidando enseñarles el lomo que mi mamá preparó? Pero después ya, este. Pues es que me puse a platicar. Nos ponemos a platicar que llegan mis hermanos y muchas cosas que yo ya les he contado un poquito. Pues bueno, estaba yo muy a gusto. Ya empezando a comer cuando me acuerdo el lomo. ¿Ven qué les había yo dicho? Les voy a enseñar qué tal el resultado del lomo. Está muy bueno. Yo hasta me serví dos veces, familia. Pero bueno, ya pasó este fin de semana. Súper agradable. Descansamos. Yo sé que el video ahora sí quedó un poco corto. Luego les digo el video corto. Y cuando estoy revisando, ya llevo 25 minutos, casi 30. Y digo, ¿cuál corto? Ya te exageraste. Entonces, ahora sí siento que va a estar un poco corto, familia. Lo importante aquí es compartirles. Y pues agradecerles nuevamente que nos hayan acompañado. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.